Saludos desde Bogotá, Colombia y bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Good News Network. Mi nombre es Delino Bataglin y yo soy Carolina Bataglin y estamos muy contentos de compartir con ustedes tantos milagros que sucedieron en nuestra familia de iglesias en todo el mundo en octubre. Comenzaremos con la gran cantidad de transiciones de liderazgo que sucederán en los Estados Unidos en los próximos dos meses y a continuación compartiremos algunos aspectos destacados de octubre en las buenas noticias de todo el mundo. También tendremos la oportunidad de presenciar un día en la vida de nuestra querida hermana Lan Yang quien dirige el dinámico ministerio de mujeres de la Iglesia Cristiana Internacional de Hong Kong. Y por último para terminar les informaremos sobre las destacadas plantaciones de iglesias en octubre. Ahora comencemos con la Operación Jerusalén. Como muchos de ustedes saben, el próximo diciembre marcará el comienzo de múltiples transiciones de liderazgo en los Estados Unidos, siendo la más trascendental en la Iglesia de Jerusalén de nuestro movimiento, la Iglesia Cristiana Internacional de Los Ángeles. A partir del domingo 18 de diciembre, después de exactamente siete años de liderar valentemente la Iglesia de Los Ángeles, los doctores Tim y Ann Karner pasarán de liderazgo de la Iglesia al estimado Dr. Jason y Sara Dimitri de San Francisco, comenzando así la Operación Jerusalén. En este plan construido cuidadosamente con oración, los Dimitris con 70 discípulos de San Francisco y 15 discípulos de Denver se mudarán a Los Ángeles a fines de 2022, liberando así a Tim y Ann Karner para viajar y supervisar las ahora 21 iglesias en su sector mundial Tri-Pacific Green y también para servir como la pareja de líder de ICCM Global. Durante el frutífero mandato de los Turner en el liderazgo de la Iglesia de Los Ángeles, no solo enviaron 15 equipos misioneros y decenas de evangelistas de líderes del Ministerio de Mujeres, sino que también enviaron discípulos para ayudar a crear dos nuevos sectores mundiales, la Federación del Norte y la Tierra Prometida. La llegada de los Dimitris a Los Ángeles es solo la transición inicial que contribuye para el plan del Dr. Keith McKin y nuestros líderes del sector mundiales a fortalecer no solo la Iglesia de Los Ángeles, sino también varias otras congregaciones. Comenzaremos con los cambios de liderazgo en las regiones de la Iglesia de Los Ángeles. Tyler y Shane Sears se notarán de San Francisco para liderar la región de Orange County. Shane fue el segundo bautismo de la Iglesia de Los Ángeles en 2007, solo después del bautismo de Jared Magee. Además, Cayo y Janine Bartholomew pronto se trasladarán a la región norte de Los Ángeles para liderar el fructífero trabajo allí. Cayo era el joven evangelista de la Igop de Hilo, quien cuando Keith comenzó a discipularlo en septiembre de 2006, provocó la chispa que inició formalmente el nuevo movimiento. En 2006, se le pidió a Cayo que dirigiera la Igop de Hilo después de dos años sin bautismos. Cuando Cayo, a través del discipulado de Keith, construyó una base firme de 12 discípulos, Dios le dio a Hilo 20 bautismos en su primer año. Además, vienen de San Francisco a Los Ángeles, Adam y Lauren Zepeda, quienes pasarán a liderar la región central. Ole y Regine Oretola servirán como líderes de la región de Southland. Matt y Salma Rodríguez se convertirán en los líderes de la región oeste y Austin y Gigi Alexander liderarán la región de Ventura. Desde Denver, Jason y Daniela Woody, ambos bautizados en Los Ángeles, liderarán la región este. Y Ralph Jenkins de Salt Lake City se unirá a Kiana Malone de Denver para convertirse en los líderes de la región de Antilloc Valley. Dios mediante, en julio de 2023, cuando Plady y Salma Pérez sean enviados a implantar la iglesia de Bangkok, Tailandia, Nate y Sam Pavón, los frutíferos líderes de Oklahoma, asumirán el liderazgo de la región sur. También, Jason y Sarah han elegido a Tony y Therese Antelan y Michael y Sharon Kershner para servir como parejas de presbíteros de la iglesia de Los Ángeles. Además, al mudarse de San Francisco, Los Ángeles también ganará la amada pareja Dustin y Amanda Miller, quienes se trasladarán para capacitarse y convertirse en la próxima pareja de presbíteros. Otra pareja que se mudará de Phoenix a Los Ángeles para servir en el staff de la administración central es Jeremy y Amy Ciaramella. Jeremy será el evangelista cibernético asistente principal de las iglesias cristianas internacionales. ¡Felicitaciones a todos! ¡Wow! ¡Tantos cambios emocionantes en Los Ángeles! Y esta operación se extiende a otras congregaciones de Estados Unidos de una manera increíble, comenzando en San Francisco. Fernando y Jack y Chávez, dos de los discípulos más talentosos de los Dimitris, tomarán el liderazgo de la iglesia de San Francisco y de las iglesias Dream en California y Utah. Otros 20 discípulos de Los Ángeles se mudará con los Chávez, incluidas las parejas Tyre y Jael Allison, Hugo y Paulina Melendez, Grace y Jessica McCloskey y Nicky Jesse Clyde. Tyler y Tyler Joshman de Houston también se mudará en San Francisco con 10 discípulos más. Y hay muchas otras transiciones. R.G. Baker y Sedvin Montfleur se mudará de los ángeles para liderar la iglesia de San Diego y desde allí supervisarán las cinco iglesias del suroeste de Estados Unidos. Brian y Jolly Carr dirigirán la iglesia de Denver y supervisarán el sector de las montañas de Estados Unidos. José y Monica Carranza asumirán el liderazgo de Houston. Rico y Janelle Jones, recientemente nombrados, se convertirán en misioneros de Apia Samoa para fortalecer esa iglesia. Y Stacy Linné y Barra aterrizarán a la iglesia de Phoenix para liderar el avance contundente del reino en esta gran congregación. Tan emocionante como cualquiera de sus fortalecimientos, en diciembre, J.D. y Carla de León de Los Ángeles viajarán a Florida para liderar el equipo misionero de Daytona Beach junto con otros 14 discípulos, dos de los cuales ya residen en esta gran ciudad, Martin y Carmen Bentley. Si recuerdas del episodio anterior, Carmen es la hermana mayor de Elena McKean que la llevó a Cristo y los Bentleys se unieron al nuevo movimiento directamente desde Lycov el año pasado. Al considerar todas esas transiciones, oremos recordando las palabras del líder del movimiento totalmente comprometido, Keith McKean. Nunca antes de los quince años de la historia del movimiento, tantos han sido reunidos y movidos por el Espíritu. De hecho, el 18 de diciembre comenzará una nueva era para la iglesia de la ciudad de Los Ángeles y para todo el movimiento. Y a Dios sea toda la gloria. Y ahora, pasemos a un día en la vida de nuestra querida Ana Lan Yang, la líder del Ministerio de Mujeres de Hong Kong. ¿Qué es lo que ha pasado? I was baptized in 2015, December 6, when I was studying in UCLA in America. And after that, I finished my study in UCLA the next year, 2016. And I was facing a situation of where to go, because I actually went to UCLA on a scholarship. And the scholarship needs me to return to China after finishing my study to work in China for at least two years. But back then, we didn't have a church in any part of China yet, not even in Hong Kong. So I prayed, I asked for advice, and long story short, I went to Sydney, Australia on a student visa. And before I was about to graduate from my degree, Joe actually asked me if I would be willing to go into the full-time ministry. I just feared to tell my parents and how they are going to react to it. I thought they're going to be so hard, and they're going to be so disappointed. And that was the biggest challenge for me towards going into the full-time ministry. And I came to be convicted that if I just want to use the gifts that God has given me to advance my own life, to build my own kingdom, that would be the most selfish thing I can do. And like the scripture says, whoever has been given much, much will be expected from them. I told Joe that I want to go into the full-time ministry. So my life became like studying full-time, doing a part-time job three days a week, and doing the ministry as well. It was intense, but it was an amazing time. It really taught me a lot. It trained me a lot just to learn to be disciplined with my time, to the importance of having a great quiet time in the morning with God, to be able to have the strength and energy and just the spirit to do everything in the day. But again, by God's grace, he allowed me to finish my law degree successfully in the end of 2018. At the end of 2019, at the Austro-China conference, I had the privilege and honor of being appointed as a women's ministry leader in the kingdom of God. And I also had the privilege of going on a mission team with some other amazing disciples to Crouching Tiger II to spread the gospel in mainland China. In 2020, I received a calling from God again to move to Hong Kong to lead a women's ministry here. Since I am not a Hong Kong citizen, to move to Hong Kong and stay here long term, I still needed to have a visa to be able to stay here. So after researching all the options, I needed to come here on a student visa. So I decided to study again, and I got accepted into the City University of Hong Kong. I came to Hong Kong, became a full-time student one more time, while co-leading the church. And being a women's ministry leader also taught me, especially being away from my spiritual parents, my mentors, just to really be on a foreign mission field to lead the church. One of the biggest lessons I learned is to really work out my salvation with fear and trembling. Just the importance of being close to God, being open with what's in my heart, and to deal with my heart promptly, instantly, so that I can go out and give my heart to the disciples and to the women I'm helping to become disciples. I love the mission of evangelizing all nations. Thank you very much, Lam, for sharing your life with us. What a great example for all nations to return to home, since Lam was baptized in Los Angeles as a student at UCLA. Let's pray for our family in China, since two beloved disciples of Crouching Tiger II were arrested recently to share the gospel. And now it's the time of the good news of everyone. Let's start with the last World Conference of Missionaries. The World Conference of Missionaries, led by Matt and Helen Sullivan, the powerful church of New Delhi organized the Conference of Missionaries in the South of Asia, titled, Moved by the Spirit. On October 6, it was the first meeting of disciples of India and Nepal in three years. They were disciples of New Delhi, Chennai, Bangalore and Calcutta. And of course, the disciples nepalese traveled from Kathmandu to Nueva Delhi. With more than 400 registrados, compañerism and adoration, they inspired them to build their parts of the war. The task is big, since the eight nations in the south of Asia have almost 2.000 millions of weapons lost, almost a quarter of the world's population. They began on the Tuesday morning with the class inauguration of ICCM Surasia, quien predico el primer semón del clan de ICCM titulado El Sueño. Se reunieron para su apertura histórica 30 estudiantes de las cinco iglesias del sur de Asia, así como también varios miembros del stand. El viernes por la mañana, se llevó a cabo un evento de Mercy en un orfanato para niños discapacitados. Mercy Worldwide, dirigido por Nick y Denise Bordieri, es el brazo benévolo de nuestras iglesias, y significa maximizar los esfuerzos para el alivio, el cuidado y la juventud. Mercy Worldwide tiene una base cada vez mayor de voluntarios dedicados, llamados embajadores de Mercy, ubicados en 110 sucursales de Mercy en los seis continentes, y se asocian con varias organizaciones en sus comunidades locales, maximizando así los esfuerzos para servir a los jóvenes de todo el mundo. En el orfanato, los embajadores disfrutaron de artes y manualidades con los niños, los ayudaron a arreglarse y también les sirvieron almuerzo. A lo largo de la conferencia, cada una de las iglesias del sur de Asia presentó hermosos bailes tradicionales y sus culturas locales. El domingo, casi 500 se reunieron para adorar a Dios. Raja y Debbie Rahan, la expareja del Ministerio del Sur de Asia, compartieron de manera vulnerable sus corazones para la cena, tanto en inglés como en hindi. Más tarde, tres almas increíbles fueron bautizadas en la familia de Dios, Nupan, Kisan y Piyush. Después del servicio, los Rahan, con su hija menor, hijita, fueron enviados para el Espíritu Santo para ser parceros en el Evangelio con Joe y Kerry Willis, los líderes del sector mundial de Australia y China, con sede en Sydney. Luke y Brennan Spackman están muy agradecidos por los últimos diez años trabajando juntos con los Rahan y fueron los milagros de las ahora cinco poderosas iglesias del sur de Asia que han construido a partir de los mil grupos remanentes de Chennai, inicial 2008, a través de los esfuerzos de Keith y Elena. Marquen sus calendarios para la próxima conferencia del sur de Asia, el 12 hasta el 15 de enero. Solo faltan dos meses. Como todas las conferencias de misiones geográficas en todo el mundo en desarrollo, necesitan la participación de discípulos del primer mundo, ya que sus cuotas de inscripción ayudan a cubrir los gastos de estas reuniones tan necesarias. El 26 de enero de octubre, Michael Michelle Williamson, los misionarios líderes del sector mundial europeo y su ardiente iglesia de Londres recibieron a más de 500 discípulos en su conferencia de misiones europeas más impresionante hasta la fecha titulada El Sueño. Muy alentador, algunos invitados buscaron en línea, se registraron para la conferencia y reservaron su hotel sin conocer a ningún discípulo. A lo largo de la conferencia, la iglesia dio los conmededores nombramientos de Sean y MJ Kordich y Kaspar y Ashley Tambur como evangelistas y líderes del Ministerio de Mujeres, así como Judith y Shamita Zikov como pareja de presbíteres. El servicio dominical cerró poderosamente con el envío de los equipos misioneros de Socorro, Suecia y Berlín, Alemania, dirigidos por Kaspar y Ashley Tambur y Tomiwa y Vien, Save at the Movie, respectivamente. Y no podemos olvidar los 8 bautismos espectaculares de David, Esther, Atila, David, Yasmin, Sijana, Shari y Eric. ¡Bienvenidos a la familia! De hecho, el sector mundial europeo está en llamas por Dios. Y aún tenemos dos conferencias pendientes este año. La conferencia de misiones de Australia-China del 17 al 20 de noviembre en Sydney, Australia y la conferencia de misiones de Medio Oriente en Dubai del 8 al 11 de diciembre. Las conferencias de misiones son una oportunidad única para tener con fraternidad discípulos totalmente comprometidos de varios lugares del mundo. Debido a que no habrá GOC el próximo verano, les lamentamos a que puedan asistir a una de las conferencias de misiones geográficas. Hable con su líder para más información. La iglesia de Filadelfia, dirigida por Jonathan y Kenneth Davis, organizó un domingo temático universitario en la Universidad de Temple. El servicio estuvo totalmente a cargo de los universitarios. Fue una gran victoria, ya que sus 27 discípulos tuvieron un total de 72 asistentes. Emocionantemente, muchos respondieron sí al tomar el desafío de coordinar estudios bíblicos diariamente por todos los días de la semana. Octubre fue un mes para celebrar las conferencias de mujeres. Les traemos algunos de los aspectos más destacados de seis iglesias diferentes. Las primeras tres conferencias que veremos están en el sector mundial de América Latina, liderados por Raúl y Linda Moreno. Primero, la iglesia de Santiago de Chile, liderada por los dinámicos Alfredo y Alejandra Luch, realizó su conferencia de mujeres. Exactamente 80 hermanas de Santiago dieron la bienvenida a 180 mujeres presentes y fueron testigos de tres hermosas mujeres bautizadas en Cristo, Esperanza, América y Nelly. En segundo lugar, la iglesia de Sucre en Bolivia, dirigida por los jóvenes misioneros Miguel y Mirna Limón, también organizó su primera conferencia de mujeres, titulada Levántate o en inglés Elevate. Con solo 11 discípulos, Dios les dio 25 visitantes y los 12 motivos bautismos de Rosalía y Diana. Y tercero, las hermanas de San Paulo, dirigidas por Vía Rodríguez, organizaron por regiones su conferencia de mujeres, titulada Florecer. Sus 179 hermanas tuvieron 297 asistentes. Y buenas noticias en el sector mundial de la tierra prometida, dirigido fielmente por Corian G. Blackwell. Las hermanas de Providence, Rhode Island, dirigidas por la doctora Cassandra He, organizaron su primera conferencia de mujeres. Las 18 hermanas tuvieron 54 mujeres presentes. En el sector mundial Austral China, las hermanas de Hong Kong, dirigidas por Lam Yang, organizaron su conferencia de mujeres, titulada Comienza de Nuevo. Y con 15 hermanas, asistieron 44 visitantes. Carrie Willis fue su oradora invitada. En el sector africanos, dirigido por el Dr. Andrew Patrick Malley, la floreciente iglesia de Johannesburg, organizó su conferencia de mujeres titulada Elegida. Y a pesar de una amenaza terrorista en la ciudad para el mismo fin de semana, 34 discípulas y 175 visitantes asistieron con valentía a este evento. Muchas han elegido estudiar la Biblia como resultado de estas conmovedoras conferencias de mujeres. Y el espíritu se ha movido no solo en muchos corazones, sino que tiene muchas iglesias nuevas en muchas naciones de tantas maneras inesperadas a lo largo del año. Esto incluye la Operación Jerusalén, la expansión de las nuevas líneas de sectores mundiales, la plantación de múltiples iglesias no planificadas. Así que hoy queremos cerrar este episodio compartiendo con ustedes las plantaciones milagrosas de las iglesias y grupos remanentes que presenciamos recientemente. En septiembre, el equipo misionero de Fresno, California, dirigido por Eric y Ariel Scan, fue enviado en el servicio del décimo aniversario de la iglesia de San Francisco. Esta plantación es una piedra angular triunfante en California, ya que Fresno representa la última gran área metropolitana de California a ser plantada. Desde el momento en que llegaron a Fresno, este equipo diferente de 16 discípulos ha tenido casi 100 estudios bíblicos. Wow! También en el sector mundial de la Federación del Norte, dirigido por los visionarios Johnny y Mangosi, fue enviado en octubre el equipo misionero de San Pittsburgh, Rusia. Este equipo de 10 discípulos comenzó con un pequeño grupo remanente y con el compromiso del movimiento que ninguna iglesia se quede atrás, seguirá creciendo bajo el liderazgo de Gustavo y Anapiay. Hora por su próxima inauguración, cuya fecha se anunciará pronto. El 16 de octubre fue el servicio inaugural de Kansas City. Originalmente, este equipo misionero no estaba programado para ser enviado hasta 2024, pero el espíritu tenía otros planes a través de la venerable pareja misionera Freddy y Regina Speckman. Aunque Freddy y Virginia inicialmente tenían planes de regresar a la iglesia de Kathmandú en 2020, ya que estaban en el equipo misionero en 2019, debido a las restricciones de viaje por el bloqueo de COVID, el espíritu los llevó a Kansas City. Y en su tiempo allí, ellos comenzaron notablemente a bautizar a varios miembros de la familia, formando así un pequeño pero poderoso grupo remanente. Durante el tiempo, se hizo incuestionable que Dios estaba llamando al movimiento a plantar Kansas City mucho antes de lo esperado. Entonces, Rich y Hannah Hardy fueron enviados para liderar los esfuerzos en el corazón de América. Y así, el 16 de octubre, el valiente equipo misionero de Kansas City, de ahora 16 discípulos, tuvo 92 asistentes en su inauguración. Con increíbles canciones, el servicio fue seguido por el envío de Stacy Speckman hacia Nueva Delhi para iniciar una nueva escuela Mercy, la primera de la India. Y también, la poderosa comunión compartida por Hannah Hardy en un inspirador sermón de Rich Hardy. Para cerrar, tuvo el bautismo de Bailey, una estudiante universitaria. Este servicio demostró a todos que, sin duda, no hay otro lugar como el reino. Incluso a través de disturbios civiles, el reino de Dios continuó avanzando. Con el posible llamado para alistarse en el ejército ruso, Rezo Isashya Davidati, Dima Itania Serapunov y Nikita Kropachev fundaron varias siméticas civilizas en República de Georgia, una antigua nación soviética. Y como resultado, comenzaron la abogación de discípulos de allí. El líder del sector mundial de la Federación del Norte, John Posey, junto con el líder de la iglesia de Milwaukee, Jay Chalbride. También se reunieron con el pequeño equipo misionero en Tbilisi, compartiendo diariamente su fe y comenzando estudios bíblicos con varias personas. Continúe manteniendo a estos discípulos y sus familias en sus oraciones. Y por último, estamos muy emocionados de compartir sobre la plantación imprevista pero gloriosa en Guantánamo, Cuba. Hace un año y medio, los predicadores de la iglesia Mainline de Cristo, Aramis y Arcadis, se acercaron ansiosamente a Kip y buscó de convertirse en discípulos y unirse a un nuevo movimiento. Después de haber realizado muchísimos estudios en español y a través del Skype con Jared y Rachel McGee de Tampa, Kip aconsejó a Jared y Rachel que volaron a Habana, Cuba durante seis días. En este tiempo, Jared y Rachel volvieron a hacer todos los estudios de los presidios básicos en persona y tuvieron estudios del cálculo del costo con cinco ex-miembros de las iglesias Mainline de Cristo. Y milagrosamente, el 16 de octubre, los cinco fueron bautizados en Cristo, incluidos el predicador Arcadis y su esposa virgen, Milaides y su hijo Alejandro, iniciando así el grupo remanente de la ICC de Guantánamo, Cuba. Eso significa que en el año del espíritu, el primer de enero de 2022, habíamos planeado 17 plantaciones, pero Dios por su espíritu nos está dando 28 nuevas plantaciones de iglesias. Guantánamo, Cuba es la congregación número 140 en el movimiento y representa a la nación número 56 que tiene una iglesia en el movimiento totalmente comprometida. El año del espíritu se puede resumir fácilmente con Juan 3.8. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar aunque ignora por donde viene y donde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Entonces, a medida que nos acercamos en 2023, que tendrá como el tema el año de los milagros, sabemos que podemos esperar muchos más milagros. Como predicó Zacarías, no es por fuerza ni con poder, sino por el Espíritu de Dios. Y a Dios sea toda la gloria. Si te gustó este episodio, compártelo con tu familia y amigos para que ellos también puedan escuchar las buenas noticias de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Somos Danilo y Carol Bataglin informándoles desde Good News Network las mejores noticias que jamás verás. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!